Llegamos a tomar para brindarte todo sobre salud El paciente se deriva a Trujillo ¿Por qué va a atenderlo acá? Entrevistas Pero es que también el ritmo de vida está cambiando Casos sociales Se nos viene la avalancha de las personas de la tercera edad Es más, yo también ya caigo en esa edad ¿Y por qué? Recetas sobre comidas saludables Esto es un tranquilizante Sábados y domingos En tu programa Sentirse Bien Se sienta bien En Dunas Televisión